En este ejercicio, importaremos un archivo de datos, para crear un objeto de nube de puntos de AutoCAD Civil 3D. Hemos abierto ya el documento Point Cloud 1, ubicado en la carpeta de dibujos de los aprendizajes. Clique en la ficha Inicio. Clique en el desplegable del grupo Crear datos de terreno. Y pulsamos en la opción Crear nube de puntos. Vamos a especificar la información básica de nube de puntos. En la ficha Información, especificamos los siguientes parámetros. En nombre, escribimos Point Cloud Tutorial. En estilo de nube de puntos, Single Color. En capa de nube de puntos, V-Site Scan. Y clique en Siguiente. Ahora vamos a especificar los datos de origen. En el apartado Datos de origen, seleccionamos Crear una nueva base de datos de nube de puntos. En Seleccione un formato de archivo de nube de puntos, seleccionamos la opción Blas. En Archivos para importar en la nueva base de datos de nube de puntos, hacemos clic en el botón con el signo de Más. En la carpeta de Aprendizajes, seleccionamos Point Cloud LAS. Y clique en Abrir. En Nueva base de datos de nube de puntos, en Especifique la nueva base de datos de nube de puntos, pulsamos en el botón de carpeta al lado derecho. En nombre Archivo, escribimos Point Cloud Tutorial.isd. Clique en Abrir. Los valores de Sistema de coordenadas, de base de datos de nube de puntos, y Sistema de coordenadas del dibujo actual, deben coincidir. Clique en Siguiente. Ahora realizaremos la comprobación de los parámetros de nube de puntos, y la creación del objeto de nube de puntos. En la página Resumen, estando abiertas las colecciones de la tabla Propiedad, nos aseguramos de que las propiedades coinciden con los valores especificados anteriormente en este ejercicio. Si los valores de propiedad no coinciden, debemos utilizar los vínculos de la parte izquierda del cuadro de diálogo, para volver a las páginas anteriores. Clique en Finalizar. Aparece una ventana notificando, que la base de datos de nube de puntos se está procesando en segundo plano, pero que también podemos continuar trabajando en el dibujo. Clique en el botón Cerrar. Tras unos minutos, aparece una notificación en la barra de estado, para indicar que la base de datos de nube de puntos se ha procesado, y que se ha creado el objeto de nube de puntos. En la notificación de la barra de estado, pulsamos en Haga Clic aquí para aplicar Zoom. En la ventana de dibujo, se amplía el objeto de nube de puntos. Nos acercamos hasta que podamos ver los puntos que componen la nube de puntos. Examinemos los puntos. Los puntos de la nube de puntos, se almacenan en la base de datos de nube de puntos, y no se pueden manipular de forma individual. Clique en la ficha Ver, Grupo Vistas, Clique en el desplegable Vistas, y pulsamos en Isométrica, S, E. Aparece una vista tridimensional del objeto de nube de puntos. El cuadro en blanco que rodea la nube, es el cuadro delimitador que identifica la extensión del objeto. El tamaño y la geometría del componente de cuadro delimitador, dependen de los valores de coordenada mínimo y máximo, del objeto de nube de puntos. El cuadro delimitador, actúa como representante del objeto de nube de puntos, cuando no se puede acceder a los datos de origen de la nube de puntos. Clique nuevamente en el desplegable Vistas, y pulsamos en Superior, para regresar a la vista anterior. Hemos aprendido a importar datos de nube de puntos.